buenos días a todos vamos a hacer un nuevo vídeo para el canal y vamos a aprovechar que aquí que el flambe más bonito del universo se ha levantado hoy con los colores vivos subidos y bonitos y lo vamos a enseñar una cosa más bonita un perrito los cachetes de mi gordo este con el papa qué onda que está feo wow está súper grande en invierno ha pegado un estironcito qué cosa más bonita como le brilla el negro, el rojo está un poco frío porque a las 11 de la mañana más y todavía no acoye temperatura porque a esto verdoso se le tiene que poner amarillo, amarillo, amarillo pero bueno, de esta forma que no se me enfade nadie pero yo sigo diciendo que este es el flambe más bonito que hay encima de la tierra mira que cosa la chuve, va bonita mira que cosa va bonita mira que cosa va bonita Más manso y más tranquilito no puede ser Este no puede entrar que esa no es la tuya 20 Esto se la tiene Ahí va Cosa más bonita Ahí va, adentro el chico